Música 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 Vamos pa' Mayarí Súbelo Música 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 De alto cerro voy para Marcané De Juan Cueto voy para Mayarí Música 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 De alto cerro voy para Marcané De Juan Cueto voy para Mayarí Música 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 El cariño que Te tengo no te lo puedo Negar se me Sale la babita Yo no lo puedo evitar Que va Música De alto cerro voy para Marcané De Juan Cueto voy para Mayarí Música 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 Cuando Juanita y Chan Chan En el mar Cernian Arena Música Como sacudía el kibe A Chan Chan le daba pena Música De alto cerro voy para Marcané De Juan Cueto voy para Mayarí Música 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 Llego a puerto y voy para Mayarín Voy hasta cuando, dime hasta cuando No te sigas demorando, que ya me estoy cansando Llego a puerto y voy para Mayarín Si lo que quiero es llegar Llego a puerto y voy para Mayarín Llego a puerto y voy para Mayarín Llego a puerto y voy para Mayarín Sigue subiendo, sigue subiendo Llego a puerto y voy para Mayarín Llego a puerto y voy para Mayarín Bueno y llegué a Mayarín Donde esperaba la tal Juanita Salió con mucha ética De seguro eso era lo que yo quería Y al acercarme a su lecho Me di cuenta ante el proceso La chica estaba perdida y yo Yo quería sacarla de eso Pero se me ocurrió Darle un consejo a mi manera Me prescine y mire pa'l cielo Oye que sea lo que Dios quiera ¿Para dónde? Pa' dónde Pa' dónde? ¿Que se vaya pa' allá? ¿Que se vaya pa' dónde? ¿Que se vaya pa' allá? ¿Que se vaya pa' dominant? ¿Para dónde? ¡Que se vaya pa' allá! ¡Que se vaya pa' donde! Sale de mi vida que ya yo no quiero na' Subtitulado por Jnkoil